Hola que tal amigos, mi nombre es Tatiana Carolina, yo soy Esteban y Juárez, y yo soy Sanina Alexandra, y nosotros somos del show de Tensatilidad, y como saben, estamos a vísperas de la época navideña, y queremos compartir con ustedes un mágico momento, donde podrán disfrutar de musicales navideños, juegos, concursos, bailadores, y muchos premios. No te olvides de separar tu fecha o anticipación al 999-63-12-1. Pensatilidad te desea una feliz navidad.